La formación del suboficial se encuentra orientada a la obtención del título de técnico superior de formación profesional como complemento a su formación militar. Para ello, hemos firmado convenios con seis comunidades autónomas para la impartición de 15 títulos de técnico superior mediante la aportación de más de 200 profesores a los centros docentes militares en ellas ubicadas, con un coste previsto de 9,9 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 9,28%. Otra novedad importante se refiere a la oportunidad formativa para promoción del suboficial a través del convenio que se firmará en los próximos días con la UNED y que permitirá la obtención de titulaciones de grado universitario con los que facilitar su promoción a las categorías de oficiales, de cuya matrícula se hará cargo el Ministerio de Defensa. En lo que a formación de oficiales se refiere, seguimos apostando por una formación que potencie lo mejor de nuestros hombres y mujeres y para ello hemos dinamizado el papel que tiene la investigación en los centros universitarios mediante el establecimiento de programas específicos de doctorado relacionados con áreas de interés para la defensa. Asimismo, hemos finalizado el diseño y la coordinación de un nuevo máster de alta gestión administrativa y de la organización en el ámbito de la defensa para el personal de cuerpos comunes, cuya primera edición acaba de dar comienzo. En 2023 mantendremos el apoyo a la formación y el desarrollo profesional de todos los niveles de personal militar, con un incremento del 30% en la asignación para becas de estudio. Señorías, permítanme que valore la actitud y el ejercicio profesional...